Hola muy buena gente, ya estoy en el piso, así que el otro día está empezando de nuevo Y nada, antes de empezar a grabar el nuevo capítulo de FEAR, os voy a dejar como siempre por la tarde Como os dije, un vídeo de WoW Que en este caso, pues, tengo bastante grabado aquí, pero bueno Son 5 arenas 3 contra 3 de la comp Retri SP de Toshanman con un colega que se llama Cuidadín o NISQT Que la jugué yo, la he hecho en un estacón, pero la jugué muy distinto con un colega que se llama Xilin Así que nada, espero que os guste y es por echar el rato y ir subiendo, ya que es el principio de sesión y ahora no hemos jugado Pues vamos probando comps y demás con lo alter Y nada, nos vemos después en el siguiente vídeo o directo Así que cualquier cosita me lo comentáis y nos vemos, hasta luego No tenemos cero de rating y se da en la pesta He tirado el human trinque Me ha kickado a mi, tienes freak out Me ha kickado a mi, tienes freak out Ha tirado reflect Me meto silencio Ha trinqueado ¿Estás bien Monty? Full fair pre Me ha roto La metamorfosis es el pavo este No se Lo quitan dos Mucho da monje eh Joder chul 100% No se, esto es Rating Pester Será Rating Pester, pero los de HH siguen pegando mucho Vea De HH es como un Dekka O un Reti, te pegan todos Te meten metamorfosis como No se ¿Saben que es la diferencia de un DH bueno y un DH malo? Que mete carcel ahí, este no ha metido ni una Si no ha metido carcel a yo, eso de open Wow, muy útil meter una carcel de open eh A ver Que aprenura las cosas eh No ha hecho nada Solo mona la bonte Vale Voy a meter HH ahora cuanto se vale el stun eh Vale, dale dale A ver A ver ¿Te ha metido Freedom? No Mucho daño aquella A hacer ahora Parcel, yo que he dado yo, sí Silencio el Trinke, ahí está Iron Mark Bueno pues el party 1 es el eh, no soy yo Queee En cuanto es HOTS al GAL Ya tengo HOTS HOTS FULL No refuel No, espera Tengo silencio en 20 Me ha Hex al DH a ver si no... Tengo cap también Espera, espera ¿Me cuento es HOTS? Tengo HOTS en 3 No me va a ir al... Se mete de HOTS y me da Freedom, va? Va FIDON, eh, va FIDON a BUNTY Tengo HOTS eh Hazlo, hazlo, hazlo No vas a cortar el clon eh, pero... HOTS FULL Tengateo HOTS FULL Pega fuerte, dame Freedom ¿Puede? No tengo Freedom, no he hecho a BUNTY No puedo cortar el clon, corto No me narean, no me narean Pega, pega fuerte, se muere Tengo le va silencio Darnet 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 de mierda, loco ¿Algo? Como tanquea el puto pollo tío No se la quita Ahora Se muere, se muere maybe Se muere maybe HOTS Si igual Mucho daño, mucho daño Más lejos de HOTS eh 5 FEAR 2 1 Perdoble Artifact, se muere Darnet de mierda Darnet de mierda No se la quede todo eh No se la quede a mi No se la quede a mi Mira te has HOTS al healer eh No se la quede a mi No se la quede a mi HOTS FULL HOTS FULL Luego le va silencio Eh silencio Delicción Me he puesto maimod aquí para los males Darnet 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 Felipe Sacri Sacri al mod JOLYG No joder, se va a intergrandear Corto pala 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 Que malo el de H Se ha muerto ahí abajo Si Cuidado ya Corto pala Va a caerlo tío Ha hecho la mierda esa que le empuja para atrás y se ha tirado abajo Si lo vi La explota la con aimon y le he pegado Que yo pueda pegar Por tan random Me metes up Va con... Con silence Con aimon a todos Mucho daño de ahora eh Tien que todo limpio Estoy bien, no? Touch Tengo hotch ahora de nuevo Vale, espera, quito la bomba No, no se, se va solo ahora Hotch full Me han kickeado eh No, 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 no Dispers No tengo dispel a aimon No lo sé A aimon aquí que no tiene dispel Tengo hotch ahora en breve Tengo hotch ahora en breve No te hotch Luego le va a silence Hotch full ¿Te hackeado silent? Zone Dame freedom si pueda No tengo freedom, no tengo freedom Tenga te limpio Freedance en 9 Vale Corta al chamán ahí Tengo dispersión 40, vale Calma Le voy a pegar eh Vale, vale, vale Perfecto Me tengo que tirar fina a mi Yo estoy en Dk que no ha llevado el otro, vale Vale, tis up No tengo kicke al chamán eh Va a tirar link Lo rompo, corto healer No entra Dk Dale chamán, dale chamán Está fugue, está fugue Te voy a meterme sal pala para quitarle el trinke ese de mierda No sea un hombre Méteselo de cerca Va meteslo a mi monte Y el hotch a él Erden, espérate Hotch full Vale Podría estar bien Vale Tengo cero Lo digo Tengo que tener mano Tengo que tener mano Me han trinqueteado todo, chaval Chalent o no he visto la Hex No he visto la Hex No he visto la Hex Hotch ahora No he visto la Hex 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 Tengo mucho daño eh Cuando... Vale, vale Voy a aportar el daño ya, en verdad Se va a morir Murgo, murgo, murgo Muere Trecientos cables pegados con eso Nunca creí que fuera a hacer esto, la verdad Nunca Ya 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 Gracias por ver el video.